Miguel Márquez Márquez anunció el primer cambio en su equipo de pre-campaña por la candidatura de Acción Nacional en Guanajuato, al separar a Héctor Jaime Ramírez Barba, secretario de Salud del Estado, como coordinador general. Me separo de la coordinación de la pre-campaña para dar certeza a que el triunfo de Márquez será aún más claro, refirió Ramírez Barba. En su lugar quedó instalado Luis Ernesto Ayala. A pregunta expresa de AM sobre si la inversión del gobierno estatal a la Expo Bicentenario era un derroche, Miguel Márquez Márquez se desmarcó de la acción y fue claro. Yo te soy muy honesto, yo siempre he creído que cuando hay necesidad no hay parámetros. Y yo sinceramente hubiera festejado diferente el Bicentenario. Con información de Manuel Álvarez para m.com.mx, Hugo Vázquez.